Hola, mi nombre es Rosy Tirado y estoy encantada de hablarte hoy de este maravilloso suplemento que se llama Illumine Age. Como su nombre indica, lo que va a dar es bienestar y salud a nuestra visión ocular. Y os voy a contar muy brevemente de qué está compuesto. Yo lo tomo desde hace alrededor de tres meses. Y bueno, antes tenía la sensación como de que cuando estaba mucho tiempo frente a una pantalla o trabajando con el ordenador o trabajando con el móvil, como que me cansaba mucho a nivel visual. Y desde que tomo este suplemento he notado bastante mejoría. Es verdad que también hago descansos a ratos para que mi visión cada vez se canse menos. Bueno, ¿qué contiene este suplemento? Lleva vitamina A, vitamina C y vitamina E, que es súper importante para nuestra visión ocular y para nuestra piel. También está enfocado a mejorar el aspecto nutricional de nuestra piel. Ha sido formulado especialmente para el buen funcionamiento de nuestros ojos y ayuda también a nivel mental y enfocado al bienestar de la piel. La vitamina A que contiene y contribuye al mantenimiento de una visión óptima. Y hay que tener en cuenta que ahora mismo tenemos un estilo de vida en el que pasamos muchas horas en frente al ordenador o en frente al móvil con aparatos que la contaminación lumínica que desprende deteriora nuestra visión ocular. De hecho, hay estudios que dicen que nuestros hijos que pasan muchas horas frente a los aparatos electrónicos van a tener problemas de visión mucho antes de lo que, por ejemplo, las generaciones que de pequeños no tuvimos esa conexión visual con los aparatos eléctricos y con pantallas. A nivel preventivo también es muy saludable cuidar nuestra salud visual. Apoya también el sistema inmune y contribuye porque tiene vitamina C y vitamina E que es un potencial de células que apoyan la oxidación de nuestras células tanto a nivel corporal y a todos los niveles. Contribuye también a la fatiga ocular y lo puede tomar cualquier persona a partir de los 6 años que sea capaz de traerse una cápsula que como vais a ver no son muy grandes y se tragan fácilmente. Solamente es necesario tomar una al día a nivel preventivo o en el caso de que tengas cualquier dificultad ya ocular una al día es suficiente. Y como veis, tiene este color rojo que es debido a una de la composición fundamental que lleva que son las vallas de Goji, las vallas de Glutberry de la zona china de Ninja que como sabéis es una zona muy mineralizada gracias al río Ninja y a esta zona que tiene unos minerales en muy altos contenidos que ahora os voy a hablar un poquito de estas vallas que para mí son todo un descubrimiento. Sabéis que John Living tiene otros muchos productos elaborados con vallas de Goji propiamente las propias vallas, Ninja Red y en algunos suplementos también han incorporado estas vallas por su poder antioxidante y porque se ha estudiado, de hecho hay antiguas leyendas que tienen datos de hace más de 5.000 años del uso de estas vallas en un manual médico en el que ya se hablaba de las propiedades para apoyar todo lo relacionado con problemas hepáticos con problemas de diabetes, incluso con problemas de visión. Una de las cosas que más mejoramos cuando tomamos las vallas de Goji es nuestra visión ocular por lo tanto este suplemento está basado en esta formulación de esta maravillosa valla. En los años 80 se popularizó por un estudio del Instituto Nutricional de Ninja donde encontraron que el 15,6% de la proteína que contiene contiene 21 minerales esenciales así como vitaminas del grupo B1, del grupo B3 y del grupo C que como sabéis tienen un poder que hace que nuestras células tengan el poder de no envejecer tan rápidamente. Contiene tantas proteínas por ejemplo como la avena cruda que es una de las fuentes más importantes de proteína vegetal. Os doy así algunos datos que a mí me resultan curiosos porque me gusta mucho la nutrición y creo que a veces es la mejor forma de conectar con un suplemento conociendo la nutrición que te aporta. La proteína es importante para los gróbulos blancos y genera anticuerpos. Son importantes también para combatir ciertas infecciones por eso es muy importante para subir el sistema inmune y ayuda a nuestro cuerpo para tener defensas para posibles contaminaciones externas. Por lo tanto nos ayuda también a mantener una vida saludable a mantener la glándula del timo potente y fuerte y nos ayuda con la inmunidad. Las vallas de Goji también contienen muchos pares de vitaminas y minerales tan importantes para la formulación de células, músculos, huesos, la activación enzimática por ejemplo para que tengamos un buen funcionamiento intestinal y para que nuestro organismo absorba todos los nutrientes que necesita y llevarlos a las partes del cuerpo correspondientes. Realmente es mucho más que un mineral o una vitamina también contiene fitonutrientes únicos que han demostrado pues eso que nos dan salud a nuestro hígado, salud a nuestro corazón, nos mantiene sanos los ojos y la visión ocular y ayuda a enfermedades que aparecen cuando nuestro cuerpo se está envejeciendo, ayuda a ralentizar ese envejecimiento. Hay muchos estudios clínicos sobre esto, es muy interesante y bueno pues deciros que este suplemento es ideal para personas que tienen pues sensación de que tienen, se cansan al estar viendo pantallas o que ya tienen un pronóstico de que su visión ocular está perdiendo capacidad visual o personas que tienen patologías relacionadas con cualquier dificultad visual o si eres una persona que trabaja muchas horas con el ordenador o con las pantallas, este suplemento te va a apoyar a que de cara a un futuro tu visión ocular sea muchísimo mejor. Así que bueno, se toma una al día y te la súper recomiendo y nada, espero que te guste.